Seguimos aquí, miren, seguimos vendiendo, miren, seguimos. ¿De cuáles quiere usted? De la más verde. Venga, siempre, no tengas pena. Dele, empe. No se avergüence, venga. Venga, empe. Sin pañal, mendo yo, venga. Gracias, empe. Gracias. Sí, empe, bicho, te debes un mp. Y a mí me debes uno también. Como la Jenny dijo que es, a ti te lo iba a pagar. Y él me debe uno, y el mío. Mira, ¿cómo lo vas a pagar? Ya quedé en mi traje. Es que le salió buena, venga. Ya tengo un proctúo, un proctúo. Pechuga. Sali huyendo. Sí, te vaciló, vape. Sí. De la más verde. Se quedaba buscando. Y vací una silla, diría yo, será que recomiendo. ¿Por qué? No, no le salió. En serio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo tengo de churo? ¿Cómo lo tengo de sandía? ¿Cómo lo tengo de sandía? Lo tengo de lindos. ¿Cómo lo tengo de sandía? ¿Estás aquí, amor? Espérate. Vaya, vaya. Vándose. ¡Vista, viste! ¡Sandía! ¡Sandía, sandía! Ay, es que cuando pasamos estaba dormido No, pero está barato Ah, pero no sirve, es así grande Mañana le vamos a traer a la larga Le doy una de las cosas por un poco Sí Mañana le vamos a traer a la larga Sugar, ¿te la más verde o le dijeron a pedir? La más verde Muchas gracias Te ves como vendedora La gente de la playa Siempre va a ser como más barata Denme las cosas más baratas ¿Vas a Bessy? ¿Vas a Bessy? ¿Por qué jodas de la playa? ¿Vas a que sí? ¿Por qué jodas de la playa? ¿Vas a que sí? ¿Vas a que la gente a veces pide las cosas más baratas? ¿Cómo ellos las revenden tan nueva? ¿Salía? ¿Cuántos cueltas? ¿Cuántos cueltas? Nano, mira De 1.50 y a dólares, de 2 caras y de coras ¿De 1.50? ¿De 1.50? Nano, vaya a dejársela, Nano Nano, vaya a dejársela, papá Pásenlo, pásenlo Mira, chula Suégrita 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 Así me gusta, señor Es que mírame Va de loco, ahí me diré Es la esposa de mí Gracias, vaya, es por estar a mi hierro Estoy incontenta Gracias Vaya chula, se anotaste ¿Cuánto es este puente? ¿Cuánto es este puente? ¿Cuánto eres? No, si te da uno de los puentes Un momento para acabar el chula Mi amor, chula Qué bien Gracias, señor Gracias, señor ¿Qué pasó? Gracias 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 No, chula Mira, chula Grabé en un momento justo Cuando veas una puente Eso, eso no es Ni el primero ni el último Hombre que le pasa Que la suegra No, chula No, chula No, 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 no Dile que ella no es tu suegra Ahí la reaste vos Mira, con la locura Que te pasamos No te podemos perder Nosotros de vender Mira, ve Ay, ay, ay No, porque no está La gente así, vos No, eh No, la sandía Esa, besa, besa Marisa, culo Son gente de dinero Hola Hola Hola, si quieren De retroceso Ay, chula De retroceso De retroceso El anda hambre Ya, ya anda hambre ¿Qué? ¿Cómo te salí de Acora? Aquí, aquí Allá viene el acabado No, no, no Este es el acabado La prueba tiene que ser una De Acora No se puede salir No se puede salir con que de Acora No, no, no No, no, no No, no, no 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 Ay, qué pobre Está chula No 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 Sí, sí Me dio lástima Me dio lástima Ya te chugaría Y esa mujer me dio cólera Y cara de aquí Iba a dar La onda Ajá, sí, tenés razón Yo soy una mujer de respeto A mí No, dijo Yo soy una señora Yo ya estoy señora Dijo Yo soy una señora de respeto Dijo Bien brava La maestra Le dijo Y a mi casa Y no te dejaste la cara La bicha también Y la que me agarró la salida Qué bayulco Ah, también Aproveche Solo una ¿Te alertaste dos veces entonces? ¿Dos veces? ¿No le van a volver a comprar? ¿Qué? Dos veces Sí, la que le agarró la salida Es el que le dijo Que bayulco Dije que le dice Ah, también Yo me imagino que ahí te querías El tarro la cara Pechuga Y yo andaba yo solo No Porque estábamos los otros No Y mira Y quizás agarraron la salida Porque ya las habían pedido Quizás Porque Pechuga Y yo que hubiera hecho Y yo no quiero hablar Y yo No 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por mayor no le vendré? Dice Por mayor Por menor Por menor Por... Oye Por mayor Por menor Por... Cuarto Por... ¿Ustedes? Ah ¿Quiere? ¿Quiere? El sábado Vamos a cortar Vaya negocio 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 redondo Negocio redondo Negocio redondo Yo soy una señora De respeto Respetame Por favor Así no tenés Así no tenés Así no tenés que decir Vos mira el chugar Jenny Así no tenés que decir Vos a chugar Mira Yo soy una señora De respeto Respetame por favor No Este me puede Me puede faltar Respeto La verdad Dejame Vamos Dejame 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 Ay Que lindo Es que Es que Es que Sí lo huevan Y esta señora Que también Me la pago Sin conocerlos Los huevan Ay güey A ver Si lo huevan También Esta También Igual De milagros No te la acabaron Te la lograron No te la huevaron 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 Y yo sabía Que la maitra Es como algo Fina Y se la pica De fina Yo sé Que allí Mejor 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 Se la picaba De muy Muy La maitra No Porque era bonito No me dijo Hola A mí Yo dije Que será Que ver Los videos Y yo Pero ya Después No le vi De la señora No Tú no lo Precias Y no te Veaste la cara La bicha Cuando Sugar También le dijo Así Como una cara Bien brava También Como quien Dice Uy Este Naquito Chula Bien arreglado Así Como De Hubieras Andado En una camioneta De camarón Ahí Sí Ajá Serio Lleva De la chica 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 Lástima Lo mío Para vender sandía Ajá Nosotros no teníamos Ya No porque Bueno Lo mío Por vender sandía Ajá Lo humillaron Por vender sandía De la chica Yo no me juega Cubriendo La papada Sino que Los ojos Así Mira Camarada Bésame 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 Yo sé No podemos Comprimir Día Dos 150 Eso Esta Esa Esa Una de esas Madre Buenísima Está rica Si Van a Compar Más Después Habría Erimal ya se lo pago bueno, bueno, bueno ay chuguita no, no lo vamos si es que nada no tenía ni bebecía si es que yo sentí como que si, ajá pero yo bien viendo a la señora que bien seria esta señora es de la Riquilla ajá, es que se le notó porque yo te deje hambre ajá dame precio hey, está pasando hey, está pasando dame Nayeli dame chuguita es a Lulo, denle mucha es daño Lulo mucho, denle a mi por donde mamá vean que está como chuca esa no, no diga no, este te hago el que yo de pasada por todos lados es que es de la de acuada este es mi marido Nayeli, está la de borsa no me he hecho nada me he hecho a mi por donde hija, por donde te hago la pida que el cliente lo que pide que piernotas besos que piernotas agachate que rica la sandia vení a parar un pedazo para bajar a la de acuada mamá, a vos te tocan dos me la huevada y mire que queda bonita la de acuada ah, no le hubieran dado un brazo mire, de acuada la de acuada de acuada, de acuada, de acuada de acuada y a dos acuada me la quiera probar está riquísima gracias madre es que no me pasa mira yo soy una señora de respeto respeteme por favor así decirle voy yo soy un señor de respeto así que le diga camarón no se me amontó ni 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 no pero él dámelo a mí, dámelo a mí me diga yo no me voy a besar es bien que puedo por ser a los lujeros dámelo a mí yo como que yo que el título, el título a huevan a chugas por vender, por vender sandía ay chuguita no me pasa eso a mí y vos te lo ibas a comer nada no se lo ibas a comer si es para mí no vivo no, nada no se lo ibas a comer pero llevaste para limpiar es que allá es como Armando pero estábamos peleando este día con la dieta él llevó a pinazo a comer pero llevó a pasar exacto es muy bonita la chuguita pero no sirve de nada escújeme el palo no sirve de nada no es por creer de nada pero es que soy medio medio o sea bonita vas y me han dicho pero que el modo no se quiere si la verdad es realidad o sea como una persona es bonita del modo no lo hace va a ser feo y fíjate que hay personas que son todos somos bonitos porque todos somos bonitos ajá porque ya quisiera hacer así quisiera hacer mira como la mujer esta vez se ha exagerado el cuerpo aguado pero fíjate que hay personas que las hacen ver más bonitas los modos porque la muchacha era cuando yo la vi dije que bonita la muchacha porque uno cuando mira una muchacha bonita aquí lo dice obvio ajá pero como la vecinos como la vamos a ir llevamos sandía barato barato de sandía que ustedes también quieren decir que es un amor es un amor es un amor ay pobrecita bichita no tiene que hablar porque oye lo que vas hablando entonces la muchacha el efecto el calor el efecto el efecto el efecto de las aguevadas cuando volvieron y le dicen hola mi contente qué bonita hola 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 Gracias, gracias, muchas gracias Chuga, pues sí, qué onda Bueno, vamos a regresar en otro ¿Quién es la chuga? ¿Quién es la chuga? ¿Quién es la chuga? Ahora yo no sé cuál era Ahora vamos a probar con una persona humilde A ver cómo te contesta cuando le diga suegra A ver si no te la seguís hartando Vamos a hacer la prueba Vamos a regresar en otro Ahora las vendas Ajá, vamos a ver A ver, por pay Por pay Vamos a regresar cuando la baja Más allá porque ahorita ya no hay venta Aquí, vamos a regresar más allá Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver